No solo es un acuerdo presupuestario, sino en qué dirección va a caminar el Estado en los próximos años en términos políticos. Eso es lo que está en juego. Nuestra plena predisposición a debatir, a dialogar, esto exige hacerle frente a una dinámica penitenciaria basada en la venganza, aplicando la legislación penitenciaria. Se han acercado muchos presos de ETA a cárceles cercanas al País Vasco. Nosotros creemos que es bueno que estén cerca de sus familias, de sus amigos, de sus entornos. Me quería referir al caso de Igor González Sola, al preso de la banda ETA. Lamentar profundamente su muerte. Lo lamento. Eso es lo que está en juego. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Amigos, y si ustedes nos están viendo en estos instantes, pues están en contacto con la resistencia. Esa resistencia que no se pone de rodillas ante la dictadura del marxismo cultural. Porque, amigos, nosotros solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Acaban de ver, acaban de ver al señor Otegi, condenado por terrorismo, socio del gobierno de Pedro Sánchez. Van a aprobar los presupuestos, amigos, unos terroristas. Un partido que es el brazo político de una banda armada, como es Bildu. Lamentable. Unos presupuestos manchados de sangre. Y nunca mejor dicho. Porque el gobierno de España, a dar la mano a los asesinos o los que apoyaban los asesinatos de esos antiguos compañeros, amigos, se han manchado las manos de sangre con estos presupuestos. Pero esto es la España de hoy en día. Una España que camina a toda velocidad hacia una dictadura comunista. Con un tonto profundo como presidente que va a hacer de Kerensky mientras tenemos al señor de Galapagar, ese señor que tiene problemas con su espalda, que va a hacerse con todo el poder. Han pactado con aquellos que mataban a sus compañeros. Un gobierno sin ética, sin moral y sin fundamento. Es lo que tenemos aquí en España. Y por otro lado, amigos, ¿qué tenemos en los Estados Unidos de América? Pues que Biden todavía no es presidente. Por mucho que lo repitan los grandes medios de comunicación, Biden no es presidente. Todavía hay partido. Donald Trump ha ganado Carolina del Norte y Alaska. Y se dispone a retomar Georgia y a impugnar Pensilvania. Si esto sucede, Donald Trump sería el, de nuevo, presidente de los Estados Unidos. Además, hoy seguiremos hablando de ese fraude electoral masivo. De cómo los servicios de inteligencia norteamericanos han detectado cómo ese Sorbet Dominion cogía constantemente los votos de Donald Trump y se los daba para Biden. Vamos a ver, como ya vimos la semana pasada, cómo los muertos votan. Sí, amigos. Los muertos se levantan de sus tumbas en Estados Unidos para votar al decrépito Biden. Y, en definitiva, tenemos aquí todas las pruebas que van a demostrar que el fraude ha sido masivo. Ese fraude que no sé por qué los medios de comunicación tradicional están ocultando. Señores, nuestra labor es informar. Ahora que los demócratas están contentos por ganar las elecciones de forma fraudulenta, pues demostrarían qué tipo de personas y de qué calaña están hechos. Pero nosotros tenemos que informar. Si lo hubiera hecho Donald Trump, lo haríamos exactamente igual. Esa es la diferencia entre un medio de comunicación al servicio de ustedes y un medio de comunicación al servicio de los poderosos. Y hoy, amigos, tenemos un programa que ustedes no se lo pueden perder, porque con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar don Roberto Centeno, que nos va a hablar de la situación en Estados Unidos. También va a estar hoy Alfredo Perdiguero para hablarnos de esa invasión que se está produciendo en las Islas Canarias. Aquí en el plató, don Fran Simón, nuestro economista de cabecera. También nuestro analista político, Luis Pedrosa, estará aquí con todos nosotros. Y desde Nueva York, con las últimas noticias, mi hijo Petit, y nuestro biólogo de cabecera, don Fernando López Mirones. Un programón que no se lo pueden perder, amigos, porque si se lo pierden, van a estar siempre fuera de sitio. Porque aquí en España, en el único lugar que damos la información de verdad, ¿saben cuál es? La Resistencia. Distrito Televisión, la televisión de la Resistencia. Y, amigos, recordad, ¿dónde nos pueden ver? En la TTT de Madrid, en la frecuencia 48, en la 8 Mediterráneo, en Hermes TV, en Galicia, en la 8 Zaragoza, en Aragón, en el canal 10 de Tenerife, en Canarias, en 12 TV, en Sevilla, y online, en www.eldistrito.es, o www.distrito.tv.es, en las redes sociales, en Twitter, arroba el mundo al rojo, o hashtag mundo al rojo, en Facebook, en Distrito TV, y en YouTube, en Distrito Televisión. Darles las gracias a nuestra querida Mari Carmen, a nuestra guerrera Mari Carmen, que hace de moderadora, en nuestro chat, y darles las gracias a todos ustedes, amigos. Darles las gracias porque el mundo al rojo, de nuevo, de nuevo, ha vuelto a ser tendencia en YouTube. Nada más y nada menos, uno de los cortes de nuestro programa ha sido el número 17 durante tres días en YouTube. Por eso le damos las gracias, porque ustedes, solo ustedes, están convirtiendo este programa político en tendencia a nivel nacional. Mil gracias, un millón de gracias, amigos, y, como siempre, a vuestro servicio. Recordarles dónde nos pueden mandar todos sus WhatsApp, al teléfono 669-7286-73. Y vamos a empezar. Vamos a empezar, amigos, porque tenemos que hablar de esos presupuestos manchados de sangre, de esos presupuestos donde los asesinados de la ETA, por la ETA, pues se tienen que estar retorciendo en sus tumbas, donde este gobierno está pisoteando su memoria, está pisoteando sus tumbas, unos presupuestos infames, infectos, aprobado por la chusma política que gobierna este país. ¿Lo han oído, Hernando Otegui? Él no solo está aprobando esos presupuestos y de esa forma trayendo a los asesinos a las cárceles cercanas de las vascongadas, sino que está influenciando claramente en el gobierno de España. Y está influenciando, y lo dice claramente, para acabar con el régimen, con ese régimen que nos dimos todos, con ese régimen donde, amigos, hemos vivido 40 años en libertad y en democracia. Pero donde no hay mata, no hay patata. Y con Pedro Sánchez y con Iglesias no esperen ustedes sacar ningún pedazo de dignidad, ningún símbolo de moral, porque son personas amorales que le dan lo mismo, 4 que 40. Y si para gobernar, y si para llevarnos a un sistema comunista, y si para destruir al régimen, tienen que pactar con aquellos que mataban a sus compañeros, ellos lo hacen. ¿Dónde está la dignidad? ¿Dónde está la justicia? ¿Y dónde está la libertad, señor Sánchez? Usted ni tiene dignidad, ni sabe lo que es la libertad, ni tampoco tiene un concepto de justicia, porque ha aprobado unos presupuestos manchados de sangre, se lo digo así, porque se ha dado la mano con aquellos que apoyaban el terrorismo de ETA, por aquellos que no han condenado el terrorismo de ETA, y por aquellos que aplaudían cuando mataban a sus compañeros. Y en esta situación estamos viviendo una situación muy complicada para todos. Ahora se ha descubierto, amigos, que ya hay prácticamente 69.000 personas muertas por el COVID. España a la cabeza de muertos por el COVID por cada 100.000 habitantes. Esa es la gestión de este Mequetrece, esa es la gestión de este gobierno inútil, de un gobierno infecto. que nos está llevando a la ruina y a la miseria. Y lo peor de todo, nos está llevando de una forma casi inmoral. Estamos viendo las últimas noticias que decían que ya había multitud de casos en enero de COVID, en enero ya había multitud de casos y ahora lo reconoce Illa. Pero aquí, amigos, en este país no hay nadie, no hay un medio de comunicación que sepa, sea capaz de contar estas cosas, de sacar los colores a este gobierno que nos lleva pues eso, a un pozo sin fondo. Ya se sabía desde enero que había multitud de infectados, se callaron, no hicieron nada, permitieron las manifestaciones del 8 de marzo, permitieron que la gente fuera a los partidos de fútbol, permitieron que nos contagiáramos. ¿Para qué queremos un gobierno que prefiere que nos contagiemos y que muramos de COVID para cumplir sus promesas electorales o su sectarismo político con ese feminismo rancio y casposo en vez de preferir la salud de los españoles? ¿Para qué queremos esto? ¿En qué nos beneficia? En absolutamente nada. Por eso, aquellos que siguen votando a esta izquierda racia y casposa habría que decirles señores, tendrán que hacer ustedes a mejor un test para saber lo que votan porque desgraciadamente si votan hambre, miseria y piojos ustedes no están capacitados para depositar el voto ni para elegir a sus representantes porque amigos, aquí en España ha triunfado el gobierno de los demagogos. el gobierno que no sabe gobernar pero sí sabe convencer por medio de la palabra pero luego no sabe hacer absolutamente nada y cuando triunfa el gobierno de los demagogos sabe lo que le sucede a la democracia que desaparece y sabe lo que está pasando aquí en España que la democracia está desapareciendo a marchas forzadas. Por eso amigos recuerden todo el mundo que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. y continuamos continuamos con la actualidad política que está pasando aquí en España amigos porque ustedes dirán Otegi condenado por pertenecer a una marca terrorista a una organización asesina como ETA presumiendo claramente en entrevistas que nunca ha dejado de negociar ni con el PSOE ni con Podemos ni con nadie incluso lo dice incluso que siempre está hablando con ellos incluso cuando estaban matando a compañeros del partido socialista una infamia más vean ustedes la noticia que dice que Otegi presume de su apoyo a Sánchez llevo toda la vida hablando con el PSOE el que fuera militante de la banda terrorista ETA condenado por ello a años de cárcel se ha vanagulernado de la buena relación que mantiene con el ejecutivo de Sánchez a la hora de sacar adelante propuestas en el Congreso de los Diputados no es una cosa novedosa yo sé que a la gente le sorprende pero nunca ha habido ruptura de las vías de diálogo con el PSOE ni con Podemos ni con el PNV ni con nadie nosotros tenemos para ello siempre vías de comunicación y por eso las hemos mantenido hasta ahora Alnaldo Otegi también ha avanzado que la formación proletarra EH Bildu apoyará los presupuestos generales del Estado que tendrán que aprobarse a finales de este mes no está cerrado el acuerdo pero se ha avanzado lo suficiente como para entender que a día de hoy EH Bildu está en disposición de votar favorablemente esos presupuestos si las cosas no se tuercen de aquí a cuando se vote ha aclarado el líder de la organización proletarra y lo cierto es amigos que Otegi no está mintiendo los etarras no o los proletarras o los que apoyan a la banda terrorista ETA o los que han pertenecido no están mintiendo el pacto es claro y conciso decía Sánchez que no iba a pasar esas líneas rojas pues las ha pasado y además el señor Iglesias pues presumiendo de eso y el señor Ávalo diciendo que esto ayuda a la democracia que la ayuda de Otegi es la ayuda a la democracia fíjense ustedes cómo están blanqueando por ejemplo a esta organización que apoya a esa banda de asesinos mientras luego hacen ese ataque despiadado a un partido que respeta la ley por ejemplo como el partido de Santiago Abascal que le ponen como el ogro para que vean ustedes cómo los medios de comunicación desinforman manipulan y al final al poder llega el demagogo y cuando llega el demagogo y cuenta tantas mentiras y la gente se lo cree pues pasa eso que una banda terrorista o los amigos de una banda terrorista están gobernando con aquellos que anteriormente asesinaban y un partido que respeta la ley la constitución y el régimen pues está considerado casi como un partido monstruo como un partido a perseguir vamos a seguir vamos a seguir amigos porque vamos a las elecciones de Estados Unidos unas elecciones que están dando mucho que hablar lo cierto es que a día de hoy a día de hoy no podemos decir ni que Biden es ganador ni que Donald Trump lo es pero sí podemos decir que hay partido y en este partido lógicamente entra en juego pues un nuevo jugador que es el fraude el fraude electoral que están denunciando los republicanos y que los demócratas no quieren ni que se hable de ello en los medios de comunicación y tenemos que ver esta noticia que dicen que los republicanos revelan las pruebas con las que irán a la Corte Suprema dicen que vamos a ganar el antiguo alcalde de Nueva York y abogado de Donald Trump ha anunciado que ya tienen en su poder las pruebas que demuestran el fraude electoral del partido demócrata ustedes se preguntarán ¿cuáles son? la primera el carismático letrado exige que se retire el voto que se emitió después del 3 de noviembre a las 8 de la tarde fecha límite del plazo puesto que es ilegal independientemente de si la papeleta indica un voto republicano o demócrata el jurista revela que están encontrando que votaron miles de muertos y no solo eso sino que cuentan cómo llegaron esos sufragios fueron fuera de la fecha límite no se permitió a los observadores republicanos autorizados por el colegio electoral estar presente durante el conteo la segunda además Giuliani dice lo siguiente ha advertido que cuenta con 234 páginas de declaraciones juradas de testigos que confirman que no pudieron acceder al conteo de votos en las mesas y por lo tanto no estuvieron durante el recuento y la tercera atención a esta el margen en Pensilvania es de 41.000 votos y ya hemos detectado 450.000 papeletas que están en duda nos referimos al voto por correo además en total el equipo jurídico de Donald Trump garantiza que existen hasta 600.000 votos sin verificar por observadores republicanos en Michigan ya está interpuesta la denuncia en la demanda se solicita no certificar los resultados electorales hasta que no se verifique que todos los votos se emitieron de acuerdo con el código electoral además de Michigan Giuliani indica que los estados que prohibieron la entrada a los observadores republicanos iban a ser demandados son atención Arizona Georgia Nevada y Pensilvania en todos tenemos cientos de declaraciones juradas y también hemos encontrado miles de votantes zombie en Pensilvania por ejemplo es obvio los demócratas necesitaban 800.000 votos cuando iba por el 94% escultado cotaron 40.000 más y volvió al 90% mandaron más cajas de votos por correo en ese momento por la puerta de atrás apuntó Giuliani en el programa de Stephen Crockwell y por último el fiscal general William Barr ha ordenado al FBI una investigación para comprobar si hay fraude electoral la corte de derechos humanos y la corte penal también están en ello por ahora lo que se sabe es que el FBI ha comenzado por recopilar pruebas en la ciudad de Detroit en el estado de Michigan donde el uso del software llamado Dominion dio 6.000 votos a Biden que pertenecen a Trump ahí están amigos y por si ustedes quieren saber cómo va esta cosa pues lógicamente se lo vamos a comentar a ver Donald Trump ha ganado Alaska ha ganado Calorila del Norte y está luchando en los estados de Arizona de Nevada de Michigan de Pensilvania y de Wisconsin si Donald Trump da la huerta en Georgia que ha empezado ya el recuerdo de votos y la corte suprema le da los votos de Pensilvania Donald Trump volvería a ser presidente de los Estados Unidos además hay otros estados que todavía no han terminado las elecciones como Wisconsin donde todavía no han terminado ni Arizona porque todavía no se han dado datos oficiales por lo tanto ¿qué es lo que pasaría? ustedes imagínense el día 23 tienen que estar los resultados si el día 23 no está los resultados pues lógicamente aquí se quedaría la situación de la siguiente forma los estados al no poder decir que los electores han decidido a tal candidato o a otro serían los propios estados los que elegirían al presidente por lo tanto los republicanos han ganado más estados que los demócratas y de hecho gobiernan más estados que los demócratas serían los estados los que elegirían al presidente en el caso de que el 8 de diciembre no tuviéramos digamos un presidente electo elegirían los estados y en ese caso Donald Trump con casi toda la seguridad ganaría las elecciones atención porque cuando más tiempo vaya pasando si no se aclara este fraude y si no se aclara los tiempos el 23 de noviembre y el 8 de diciembre lógicamente puede las posibilidades de Donald Trump empiezan a aumentar vamos a seguir y vamos a cambiar de territorio nos vamos aquí a territorio del jorobado de Galapagar nada más y nada menos amigos y ese hombre que nos está ahí por la amargura pero en este caso no tenemos que hablar del jorobado sino de ese señor que bueno que tiene que dar las gracias a todos los españoles por haberle pagado por haberle salvado la vida y sabe usted cómo le da las gracias pues prácticamente insultando nuestra inteligencia estamos hablando de ese engendro político siempre lo digo engendro político por sus ideas políticas el señor Echenique dice la Odez identifica a Echenique como apoderado de una cuenta bancaria que transfirió fondos a la consultora Neurona ahí tiene esa noticia dicen que la unidad de delincuencia económica y fiscal de la policía nacional ha identificado al portavoz de Podemos Pablo Echenique como uno de los apoderados de una cuenta bancaria desde la que se hizo una transferencia de 2.420 euros a la consultora chavista Neurona el 28 de enero de este año en dicha cuenta también figuran como apoderados la diputada de la formación morada Carolina Alonso y el tesorero del partido Daniel de Frutos la Odez investiga 8 transferencias de Podemos por valor de 425.443 euros efectuada a la consultora chavista Neurona el partido de Pablo Iglesias está imputado por el titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid Juan José Escalonilla por delitos de financiación ilegal o delito electoral la Odez identifica una primera cuenta en la caja de ingenieros cuyo titular es Coalition Elect Unidas Podemos y cuyos apoderados son Daniel de Frutos y el responsable financiero de Izquierda Unida Carlos García Ramos que declaró este viernes como imputado desde dicha cuenta se realizaron tres transferencias en Neurona a Comunidad SL una de 100.000 euros el 9 de abril del 2019 otra de 100.000 euros el 23 de abril y otra de 163.000 euros el 9 de mayo de ese mismo año según el juez Escalonilla los 363.000 euros transferidos por Podemos a Neurona Comunidad SL se justificaron por la formación de iglesias con un contrato asimulado ya que se sospecha que los fondos se distrajeron para otros fines atención amigos atención que nuestro amigo Echenique puede ir para adelante porque ya empieza a estar claro ¿cómo es posible que recursos que tendría que autorizar Podemos para unas elecciones los esté utilizando para mandar dinero a esta empresa una empresa una empresa que tenía su homicidio fiscal en México increíble o sea ¿qué entramado tiene esta gente cuando ese dinero lo normal es que se utilice para la campaña electoral y así se tendría que justificar pero no lo dice el juez que esto es un contrato simulado ¿y quién estaba en ese contrato simulado? ¿quién era uno de los apoderados de las cuentas? el señor Echenique el señor Echenique que parece que empieza a aflorar ¿y qué es lo que dicen las malas lenguas? pues que quieren una cabeza de turco para que se lleve por delante al señor Echenique porque parece que ya no le quieren ya está quemado el señor Echenique no puede decir más tonterías no puede insultar más a la gente ni a sus contrarios y además amigos es que verles un espectáculo pero un espectáculo dantesco ver este señor decir bobadas día sí y día también vamos a seguir porque atención a esta noticia dicen que el Parlamento Europeo pide explicaciones a Pedro Sánchez por el caso Delsi Gay la comisión de peticiones del Parlamento Europeo presidida por la eurodiputada española Dolores Monserrat enviará una carta a la Comisión Europea para reclamarle que indague sobre la estancia de la vicepresidenta venezolana Delsi Rodríguez en el aeropuerto madrileño de Barajas el pasado 20 de enero pese a estar sujeta a sanciones europeas enviaremos una carta a la Comisión Europea que como guardiana de los tratados es competente para asegurar por tanto el cumplimiento del derecho de la unión ha señalado la presidenta de ese comité parlamentario Dolores Monserrat además la comisión de peticiones solicitará información a la presidencia alemana del consejo para que haga lo propio y el gobierno español sobre que hable sobre las medidas que se tomaron para evitar la entrada de su territorio de personas sancionadas en ese momento pese a estar incluida la lista de las 36 personas relacionadas con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro y sujetas a restricciones como la prohibición de ingresar en territorio europeo o la congelación de activos Rodríguez pasó por el aeropuerto madrileño de Barajas donde se encontró con el mismísimo ministro español de transporte José Luis Ábalos aquel episodio generó una fuerte polémica política en España que llegó al pleno de la Eurocámara el pasado 11 de febrero donde el alto representante para la política exterior de la Unión Europea el socialista José Borrén dijo que la comisión no puede iniciar un procedimiento de infracción contra España pues los países son los encargados de aplicar y verificar las sanciones en sus jurisdicciones atención a esto porque esto es importante a pesar de que a los funcionarios que están metidos en el caso de Delsi Ábalos primera instancia ha acogido el juez y ha dicho que va a sobresever el caso es verdad que esto el caso de Delsi Ábalos se tiene que mirar en el Tribunal Supremo pero es importante es importante que la Unión Europea en todo momento sea consciente de que se ha vulnerado pues sus tratados y se lo ha vulnerado porque el gobierno de España tiene algo más con el gobierno chavista ese gobierno chavista que le tiene en estos momentos cogido cogido al gobierno de España no solo porque tiene a su títere metido dentro del gobierno sino porque tiene amigos porque tiene pues algún tratado con el Partido Socialista si no vean ustedes los probados que hemos hecho del señor Zapatero como está metido hasta las trancas en ese modelo chavista y además se ha convertido en embajador de los chavistas por lo tanto esto del Delsi Ábalos va más allá va más allá la señora Delsi vino aquí porque es la jefa y vino a dar órdenes además entraron 40 maletas todavía sin cuantificar por lo tanto amigos todavía hay caso y es importante que Europa sepa que en España no se está controlando los tratados se están vulnerando y además vulnerando por parte del gobierno de España vamos a seguir amigos vamos a seguir porque hay que hablar hay que hablar de ese ministerio de la verdad ese ministerio de la verdad que es infame como todo lo que hace este gobierno es increíble como salían los titiriteros en el 2015 con la ley Mordaza y empezaban a criticar al Partido Popular que no nos dejan hablar que no nos van a cortar la libertad de expresión y ahora callados como perros como perros porque al final este tipo de gente es lo que son les dan un pedazo unas mondas y se callan si el Partido Popular les da mondas pues se habrían callado pero como las mondas se lo da el PSOE pues se callan ahora hablan de libertad de expresión y la libertad de expresión está en peligro la libertad de información está en peligro y la democracia está en peligro amigos que lo sepan ustedes que estos señores lo que quieren es hacer un comité de la verdad decir que es verdad y que es mentira que no lo decida un juez que lo decida el señor Sánchez que lo decida el señor Redondo que lo decida el señor Iglesias pero en qué país bananero estamos cómo pueden permitir ustedes esto esto es increíble pero estoy contento con su majestad del rey porque Felipe VI amigos de nuevo le ha dado un correctivo a Sánchez y a su pandilla y vean ustedes esta noticia dice que Felipe VI desmonta el ministerio de la verdad a de Sánchez en crisis el periodismo es especialmente necesario esto lo que dice Felipe VI Felipe VI lanzó un mensaje para mostrar su rechazo a la censura que el gobierno de Pedro Sánchez quiere imponer a los medios de comunicación el ejecutivo dispondrá de manos libres para decidir qué es noticia y qué no lo es un control sobre la prensa que buscará con la excusa de luchar contra la desinformación censurar a los medios de comunicación que sean críticos con su gestión sin embargo el rey Felipe VI aprovechó la entrega de los premios internacionales de periodismo rey de España y del premio Don Quijote para lanzar un dardo envenenado contra el ministerio de la verdad del Partido Socialista y de Podemos el monarca desveló que en tiempos de crisis sanitaria económica y social el periodismo es especialmente necesario lejos de esperar que los periodistas bajen la cabeza ante el gobierno y su censura el rey indicó que es momento de ejercer el liderazgo periodístico de la autenticidad y de la calidad en este sentido aboga por el rigor y el profesionalismo sin que eso suponga el evitar tocar fibras sensibles para el ejecutivo en este sentido destacó que donde hay buenos periodistas hay rigor veracidad investigación y análisis crítico son valores fundamentales para toda la sociedad que deben transmitirse a las nuevas generaciones el mensaje de Felipe VI llega justamente días después de que el gobierno decidiera crear su comité de la verdad los encargados de controlar la censura del partido socialista y podemos serán el consejo de seguridad nacional el comité de situación la secretaría de estado de comunicación las autoridades públicas y el sector privado y la sociedad todos a una como fuente de juna para que el plan no sufra a reveses en definitiva y como venimos denunciando desde hace tiempo este gobierno socialcomunista se sigue armando instrumentos legales para censurar todo lo que considero oportuno el partido de iglesias nunca ha ocultado que modelar la audiencia es una de sus ambiciones en suma su proyecto es de largo alcance busca garantizar el apoyo de las generaciones futuras por la vía del adoctrinamiento puro y duro en los colegios Moncloa ha justificado su pretensión de poner coto a los medios digitales con el argumento de que es imprescindible establecer medios de funcionamiento y mecanismos dirigidos a evaluar de manera continua el fenómeno de la desinformación a nivel global y particularmente para España pero la composición del equipo censor del ejecutivo no admite dudas sobre la intención última del plan serán el jefe del gabinete de Pedro Sánchez Iván Redondo alias Rasputín y el secretario de Estado de Comunicación Miguel Ángel Oliver quienes piloten el proyecto y contarán con el apoyo externo de grupos de expertos que elegirán de forma discrecional y cuyos nombres permanecerán en el anonimato estamos hablando los expertos ¿saben quién son no amigos? pues es las empresas de Ana Pastor y el señor Ferreras eso de Neutral y Maldita Trola y todas esas tutelías o sea esta banda de chiquilicuatres nos van a decir que es lo que es verdad y lo que es mentira el de los pantalones el atentado del OCM que decía que había tres terroristas con tres paredes de castrocillos la Ana Pastor que se inventa la mitad de las noticias y lógicamente amigos es más sectaria imposible y luego Pablo Ilesias un chavista reconocido que lo que quiere es una dictadura mediática el Rasputín Rasputín de Redondo amigos que es más malo que la quina y el vendido de Oliver esos nos van a decir a nosotros lo que es verdad y lo que es mentira y ustedes lo van a permitir yo desde aquí les digo que se rebelen que se rebelen contra tanta infamia amigos que es el momento de la rebelión de la resistencia de acabar con tanta infamia que no lo podemos permitir que esta gente nos come que es que van a toda velocidad y todavía no nos damos cuenta es verdad que los medios de comunicación están aborregando la sociedad pero hay que buscar medios alternativos hay que hacer la resistencia hay que acabar con esto cuando antes acabemos mejor porque dentro de poco viene otra cosa esto es vergonzoso pero bueno les voy a dar una buena noticia para que vean ustedes que no son todas las noticias malas las que yo les doy y la buena noticia es que Eslovaquia declara al partido comunista como una organización criminal y lo prohíbe ahí lo tienen ustedes el parlamento de Eslovaquia ya aprobó una ley este 4 de noviembre declarando al partido comunista de Checolovacia y al partido comunista de Eslovaquia como organizaciones criminales el argumento de dicha ley responde a los 42 años en los que la dictadura comunista reprimió a la sociedad y los privó de sus libertades civiles entre otros crímenes en 2009 Polonia fue noticia en Europa por prohibir los símbolos comunistas incluso al punto de penalizar con prisión a alguien que usara una camiseta con la imagen del asesino Che Guevara además según estadísticas en Polonia amigos los comunistas mataron casi un millón de polacos más de 10 años después en Eslovaquia se suma a la lista de los 6 países europeos que han aprobado leyes similares para eliminar todo rastro de la perversa ideología que casi arrasó con las culturas de los lugares donde dominó y amigos es que es evidente esta gente sabe lo que es el comunismo lo han vivido en su sangre en Polonia mataron un millón de polacos en Checolovakia ya sabemos lo que hicieron cuando el pueblo gritó libertad fueron con los tanques y los aplastaron en Hungría igual y entonces saben lo que es el comunismo y al comunismo no hay que darle ningún tipo de oxígeno y aquí no solo le hemos dado oxígeno así que lo que lo hemos puesto en medio de comunicación le hemos puesto en el poder y cuando el comunismo amigos coge el poder como una garrapata sarnosa no lo suelta por lo tanto ténganlo en cuenta que el comunismo no deja el poder por las buenas ni de forma democrática porque una vez que lo coge crea una dictadura y lo estamos viendo lo hemos visto antes el ministerio de la verdad y si encima hay un bobo solemne que les acompaña como el que habita en la Moncloa pues todo perfecto vamos a seguir amigos y vamos a seguir porque lo que está pasando en las Islas Canarias es terrible es una vergüenza lo están invadiendo de forma silenciosa y la verdad que la culpa no la tienen la gente que llega no no la tiene la culpa si yo estuviera en su misma situación haría exactamente lo mismo. La culpa lo tienen los gobernantes. Estamos hablando, amigos, de lo que está pasando en Canarias, de la llegada de miles de inmigrantes ilegales en pateras. Y además estamos hablando que al menos 10 policías que custodian a los inmigrantes en Canarias han resultado contagiados por coronavirus. Esto no es normal. O sea, que estemos todos en casa sin salir, con la mascarilla metida todos los días y al final que nos esté entrando el coronavirus desde fuera. Cuando un español no puede ir a ninguna parte del mundo porque estamos como apestados. Pero, sin embargo, nosotros somos muy buenos y dejamos que gente de forma ilegal invada nuestras fronteras, sature Canarias y cree en un gran problema y luego, como no tenemos recursos y la ley que tenemos de extranjería no vale para nada, pues lo soltamos en Madrid para que sigan contagiando. Y lo voy a repetir, la culpa no la tienen los extranjeros ilegales, la tienen estas autoridades infames. Tenemos al otro lado del teléfono a don Alfredo Perdiguero. Buenas noches, don Alfredo. ¿Cómo está usted? Hola, Jesús Ángel. Buenas noches. Estamos que no es poco, aguantando el tirón con los expedientes que me están abriendo cada día uno tras de otro. No me diga usted que le han abierto más expedientes después de la última semana. Sí, señor. Sí, ya se los enseñaré el próximo día, Jesús Ángel. Esto ya es de traca. Desde que el individuo este dijo lo que dijo en el Congreso, ya me han puesto el objetivo, y encima demontando la ilegalidad de los tribunales, de las instrucciones del régimen disciplinario. Pero bueno, ya digo que eso es algo que ya tengo asumido y que, por desgracia, pelearé en los tribunales, que es donde hay que pelear, porque, desde luego, vía interna, desde luego se ha demostrado que no hay democracia. De hecho, fíjate, que uno que tenía 30, te enseñé el otro día, que me habían propuesto 30 días, ahora la han cambiado y me han propuesto 60. Fíjate, o sea, la ilegalidad extrema de, una vez que hacen propuesta de resolución de 30 días, en una semana después de hacer alegaciones, me proponen 60 días. Por eso digo que esto es lo que tengo. Ya te digo, te enseñaré tranquilamente todo y ya verás tú cómo te sonrojas. Te sorprendes como cualquier persona normal, con un poquito de sentido común y de derecho, que sepa lo que hay. Pues te voy a dar una buena noticia, aunque sé, lógicamente, que estás un poco abrumado por las circunstancias, decirte que muchísimos telespectadores llamaron la semana pasada dándote tu apoyo y que están contigo y que sepas que la resistencia está contigo y que vamos a luchar hasta el último instante porque la verdad y porque un policía digno, honrado como tú, no sea castigado por decir lo que piensa. Gracias, Jesús Ángel. A todos los espectadores, a ti te lo he dicho, te traslado mi agradecimiento diario y continúo porque me das cancha para que lo cuente y desde luego no eres un apesebrado o un arrodillado como hay otros muchos medios en los cuales no quieren saber nada porque perjudica a quien gobierna. En este caso, que cada perro se lama como se dice en Castilla. Le digo así que agradecerte una vez más, Jesús Ángel, a ti y a todos los espectadores que son al final los que me hacen seguir en esta guerra y en esta pelea continua de denunciar ilegalidades, denunciar irregularidades y desde luego denunciar cómo no se utilizan una vez más para lo que tú acabas de contar. Tapar una vía de entrada de inmigrantes infectados en algunos casos con COVID y que en algunos casos los compañeros lo padecen y lo sufren simplemente por estar haciendo nuestro trabajo y garantizar la seguridad del territorio nacional. Pues que sepas que siempre me gusta contigo. Pero Alfredo, vamos a hablar de lo que está pasando en Canarias porque sé que tus compañeros están desesperados ante la llegada masiva de inmigración. Muchos de ellos, es normal, van apilados, muchos de ellos están infectados con COVID. Canarias, la gente de Canarias está asustada, aquello ya no tiene ningún tipo de control. No hay medidas por parte del gobierno de España. El nuevo comisario va a intentar implementar algún tipo de plan, pero que están viviendo tus compañeros allí porque esto es de Aurora Boreal. Mira, simplemente voy a decirte unas cifras para que todos los espectadores nos puedan saber. Entre el sábado y el domingo pasado, es decir, el semáforo y el domingo del puente pasado, entraron 55 cayucos y pateras que llevaban a 2.150 inmigrantes. Eso simplemente el fin de semana pasado. Ahora te voy a decir hasta el martes pasado cifras oficiales de entradas en cayucos y pateras de inmigrantes, como tú dices, en las Islas Canarias. 15.404 en 526 pateras y cayucos. Es decir, es la segunda cifra más alta de la historia de España de inmigrantes que han entrado, en este caso, en las Islas Canarias. Un simplemente anexo, Jesús Ángel. No hay que olvidar que hasta el 8 de noviembre han entrado 8.683 en Andalucía. Igualmente, es decir, que estamos denunciando Canarias, que ahora, o sea, tiene eco de Canarias, pero que los compañeros de la costa sur de España está igualmente sobresaturado. Es decir, que han entrado cerca de 9.000 inmigrantes, ojo, y cerca del 1,5% contabilizado oficialmente positivos en COVID. Es decir, tenemos en que en Canarias, hasta hace unas semanas, casi el 80% de los infectados en COVID eran todos inmigrantes. ¿Vale? Esto hay que tenerlo claro. De los 15.404, el 80%, perdón, de los 15.404, todos los que había infectados por COVID en Canarias, toda la cifra oficial, el 80% era de estos 15.404, ¿vale? De los que entraron en Pateras y Cayuco. Y de los 8.600 que hay en Andalucía, hasta el 6 de noviembre, el 1,5% en COVID. Pero, como tú dices, en las Islas Canarias están sobresaturados. Fíjate, Jesús Ángel, las mafias, cada vez, están más controladas ellas, pero incontroladas por nuestra parte o por parte de las autoridades, en este lado de la frontera y en el otro lado de África. Están haciendo situaciones puntuales en las cuales se nos están yendo de madre. Es decir, ya cada vez hay más barcos que acercan a la gente hasta los cayucos que trasladan en poca distancia hasta las playas. En algunos casos, vienen ya hasta con pasaporte, con documentos oficiales, que ha visto algunos vídeos de ellos mismos que se graban, que tiran los documentos de su país para no ser filiados y no ser luego deportados. Bueno, pues en algunos casos vienen con su pasaporte para que una vez que en tres días se les acredita policialmente, se les reparta suerte o ya vea una ciudad como Madrid o cualquier otra ciudad. Vienen con dinero en efectivo. Ojo, que no es cualquier cosa. Si recuerdas, hubo un vídeo de Frontex en el cual se veía como desde el helicóptero de aviones espías de Frontex, hablamos de la Unión Europea, de la Policía de la Unión Europea, grababa como bajaban del barco al cayuco y del cayuco o a la patera, de la patera a poca distancia. Bien, bien, pues fíjate, ahora están haciendo también en algunos casos, como dicen los compañeros de las costas, la narcopatera. Es decir, están metiendo en cada inmigrante aprovechando el hueco para meter un fardo de hachís. Es decir, ya hasta ese extremo tenemos de que en algunas pateras, en algunos casos, como veis, hay cientos de vídeos que entran sin ningún tipo de control en muchas playas, vienen en algunos casos, ya digo, entre inmigrante y inmigrante hay un fardo de hachís. Pero yo lo que no entiendo es que, y lo comento con los compañeros, cómo puede ser que hasta hace unos meses había cerca de 800 páginas de Facebook en las cuales eran mafias que fomentaban el tráfico, que fomentaban el venirse a este país y que pagan hasta cerca de 2.000 euros, Jesús Ángel. Es decir, vamos a ver, si no tienen donde caerse muerto en su país con 2.000 euros, es casi, es una pasada para vivir una familia. ¿Cómo pueden pagar 2.000 euros por venirse, vienen con dinero efectivo en algunos casos y aquí nadie se preocupa de denunciar estas barbaridades? Luego, como tú dices, están los compañeros que están no saturados, más que saturados, es decir, tienen que trabajar con lo que hay, con los que son, no hay más compañeros para suplirles, no hay más compañeros para hacer esa función y lo que tienen que hacer es controlarles, sabiendo que en algunos casos Jesús Ángel, como has visto en otros cientos de vídeos, les trasladan a hoteles de 3 y 4 estrellas, en los cuales el gobierno paga hasta 85 euros por cada dos ciudadanos para que estén en la pensión completa en estos hoteles. Yo no he estado este año de vacaciones por el tema del COVID, pues he estado trabajando uniformado en la comisaría. Mi familia no ha podido irse a una playa o a un hotel para estar de vacaciones y sin embargo esta gente, que ojo, como tú has dicho, pueden merecerse lo que sea, pueden querer ir a un mundo mejor o lo que ellos piensen o pensemos todos, yo no estoy diciendo nada contra el racismo ni contra la xenofobia, pero estoy diciendo que evidentemente pagamos todos los españoles 85 euros para que estén un hotel de 3 y 4 estrellas, que evidentemente es una forma también de empujar a los hosteleros de las islas para que tengan trabajo porque ya digo que al no haber extranjeros no han tenido nadie. Pero desde luego a mí lo que implica, lo que me indigna o lo que más me preocupa, aparte de todo esto que te acabo de decir, que es muy preocupante como para cualquier ciudadano, es que como tú has dicho, haya que se sepa 10 compañeros que hayan dado positivo por COVID-19. Hablamos de un virus en el cual se muere gente y hablamos de un virus en el cual compañeros están cayendo, ojo, con medidas de seguridad básicas no hay EPIs, por tanto tenemos que ir con la mascarilla y en algunos casos los guantes o sin guantes para controlar, decimos, a estos 15.404 inmigrantes que han llegado a las costas. Por tanto, ya digo que una vez más agradecerte que te preocupes de este hecho, trasladar a los ciudadanos, a los espectadores que estamos a pecho descubierto una vez más ante este problemón y que desde luego me indigna que ninguna televisión normal se haga eco de esta noticia. Al igual que estuvieron con el Aquarius todos los medios de comunicación fotografiándose con el señor Pedro Sánchez porque llegaba un barco lleno de inmigrantes, en este caso estos inmigrantes no tienen ningún derecho, no quieren saber nadie de ellos, nadie los denuncia, nadie dice nada y no hablamos nadie de ellos. Por tanto, digo una vez más decir que los policías y guardias civiles estamos haciendo una labor ingente con los medios que tenemos que son los básicos, ya digo, mascarillas quirúrgicas que nos da la dirección cuando nos las da y las tenemos y que sin embargo digo que estamos contagiándonos nosotros y ojo, cuando esta gente se escapa de los hoteles por ser positivos, cuando esta gente se escapa de los centros ilegales que se montan para poder alojarles como en la playa en el puerto de Las Palmas en las cuales había dos mil, dos mil cien hasta ahora cuando una capacidad para doscientos o trescientos sale el ministro del interior como ayer anteayer dijo en el cual si va a hacer en el, te lo voy a decir, en el polvorín barranco seco si va a hacer una instalación para alojar a esta gente. Ojo, es una instalación para doscientas plazas. Hablamos de que solo en un fin de semana han entrado dos mil ciento cincuenta y de que llevamos la segunda cifra mayor de la historia en entrar en inmigrantes. Por tanto, no vamos a ser populistas, vamos a ver cómo está esta gente, vamos a ver qué tienen o qué no tienen y habrá que hacer lo que tengan que hacer. Algún medio se quejó ayer o ante la hiela que fíjate de que hasta hay un avión y ya ha expulsado a treinta a treinta de estos ilegales. Si nos preocupamos de los expulsados y no nos preocupamos de los españoles que pueden contagiarse y contagian habiendo rebeliones como hubo en Albacete en Granada, en Las Palmas, en Tenerife que en los cuales escapan los inmigrantes siendo positivos o estando en cuarentena malamente vamos a ir porque nos preocupamos más de los de fuera que aunque se merezcan todo el apoyo y la información desde luego no nos miramos por lo de dentro que somos al final los que nos contagiam los que tenemos que custodiarles y desde luego darles cobertura y protección aunque sean ilegales. Aquí no se preocupan en absoluto ni por lo de dentro ni por lo de fuera solo se preocupan por ellos mismos. Alfredo Perdiguero un fuerte abrazo y cuídate mucho. De vuelta muchas gracias Jesús Ángel un abrazo buenas noches y una vez más gracias. Nada un auténtico honor. Amigos y nos vamos a ir urgentemente a publicidad porque ya está esperando aquí don Fran Simón don Luis Pedrosa y le recordamos que vamos a hacer un especial de fraude de las selecciones norteamericanas con este eslogan si ustedes quieren saber cuál es nuestro titular Donald Trump empieza la remontada y tenemos las pruebas del fraude y cómo puede ganar Donald Trump no se lo pierdan volvemos muy rápido no se lo pierdan no se lo pierdan